Bueno, bueno familia, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Warhammer Fantasy, a Total War Warhammer con el imperio hoy. Si os acordáis, teníamos aquí al buen Null, amenazado por estos goblins de la luna torcida, arriba estábamos excediendo al último traidor, y en cuanto cayera ya podíamos ir a por otros tantos. Estos están empeorando, este igual cae, ¿no? Por listo, este está mejorando, este ya... Ustedes habéis visto jodido y dicho, eh, voy a tal... Fijaos que aún le quedaría el torreón de latón este, tío, al pesado este. Gente que no sabe familia cuando decir... Merrin, Null, vamos a mejorar, porque mejorarán las defensas de Null, lo malo es que entonces ya no podemos reclutar tropas, sería bastante lo suyo, no lo digo, como dato, ¿no? Como dato. Tú tienes tropas, pues empieza a venir, empieza a venir porque el desembarco está muy bien defendido, de por sí, pero este abajo no. Y no quiero que esto de la luna torcida nos toquen los pies. No quiero que consigan conquistar Null, ni de broma. Es que es lento hasta cuando avanza, ¿no? Esta la quiero en la paz, que ahora no puedo ofrecer más dinero, no la quiero, o sea, me da igual, prefiero sus tierras ya. Pero Tony, acordaros que la intentó el IA, que se metió con todo el mundo. Se le fue toda la flapa ahí y dijo, ah, mato a todos. Vale, sí, ahí está este. ¿Puedo clicar en mi propio héroe? Gracias. Vamos a darle tropas a este. Tranquilo, tranquilo, llegamos. Fijaos, familia, grandes espaderos ya. Reis War. Caballería de choque. Más brutal del imperio. Pues quiero, quiero uno, quiero uno. También son los más caros del imperio, pero es que un par de esas y... Y la luna torcida se va a torcer lo que yo os cuente, ¿sabéis? No hay pasta, no hay pasta para asesinar. No, no, no asesinas. ¡Qué pesado el héroe este! Tiene que matarlo sí o sí, familia. Pero sí o sí. Bueno, este pesado como este, ¿sabéis? Ya nos da todo nuestro oro. El enano, ¿qué quiere? Un pacto de una agresión. Vale, vale. Marienburgo por fin va por el verdoniano. A este haría que... Se ha intentado bloquear. Por Dios, mátalo. Pero acierta, ¿eh? Fracaso, tío. ¡Losers! Vale, te doy todo esto y me tiro, ¿vale? Tú vas a desembarco al rey. Tienes que coger cositas en desembarco. Este está bien aquí también. Por lo que he podido ver, familia. Por lo que he podido ver. Nos vienen con trolls. Y a los trolls sí que me gustaría cargarme los con lanzas, así que... Esta ciudad tiene que estar muy defendida, familia. Muy defendida. Y ahí ese sacerdote consigue matar. Claro, es un cura, ¿no? Estamos diciendo no un cura. Vete y mata a este. Porque ahí... Es que a mí me da cosa, tal. Madre, hay que pesar goblin, tío. No para, ¿eh? Bueno, espérate. No quiero caos para nada. Bueno, ¿a ti cuánto te queda Midland ya, tío? Dos turnos antes de que se mueran de hambre. Bueno. Pues ya esperaremos. Esperaremos. Tú, a ver si te lo cargas de una vez, tío. Soy inútil. Fallo crítico. Se ha matado el solo, tío. Es el super goblin, agente de la muerte y destrucción, tío. Votenburgo. ¿Puedes hacer algo más, Votenburgo? Pues... Pues danos pasta, sinceramente. Danos cash en el banco. Vale, aquí ya no le voy a hacer más porque alguna de estas tampoco creo que quiera... Están ahí como acampados, pero no van a venir. Entonces paso de... Sabéis lo que os digo. Paso de gastar más fondos ahí. Vamos a un caballo de guerra. Te da un caballo de guerra, eh, tío. Úsalo bien. Y esto se ha empezado a morir de hambre ya. Pero madre mía, qué pesado es el goblin este, colega. Es el goblin acosador, familia. Voy a llamar al vídeo el goblin acosador. Lo mejor es que no falla nunca. Nunca, familia, nunca. Él no hace fallos críticos. ¿Para qué? Vale. Vamos a poner murallas. Murallas básicas, pero murallas. En null. Que me quieren venir. Nada, que juego con las murallas. ¿Sabéis lo que os digo? Me van a hacer una gracia mis murallas. Aquí tú podrías hacer si tuviéramos cash, que no tenemos fusileros ya, supongo. Te aconsejo buscar formas de mejorar. Que sí, que sí, que te calles. Y armas pesadas, mejoras, forja, armadura, plegas. Vamos a mejorar esto. Debo igual habría que mejorar lo de la coraza para tanques. A ver si no tienen tanques ya. Porque con tanques o habilidades íbamos a pisar cráneos por ahí. Pero vamos. Tabla Clan contra Othuan. Vamos a luchar con nuestro aliado. No sé por qué se pegan cuando tenemos un montón de enemigos a los que abatir. Y se pegan entre ellos. Estos ya se están muriendo de hambre. En seis turnos, de hecho, morirían todos de hambre. Seis turnos, morirían todos de hambre. A ver, null. Dos turnos murallas. Igual con las murallas ya no puede entrar el pesado tan fácilmente. De hecho le voy a poner para que sea un contraeste de espías. A ver si así lo mata ya de una vez. Pesado. No sé si es que han hecho 100. Yo no quiero la paz ahora mismo. Prefiero apretarle un poco más. Me dé más pasta. No sé qué está saboteando exactamente. Porque tropa no nos mata. Tampoco me toca los pies aquí. Orden público más. No sé cuánto. Prefiero más pasta, sinceramente. Desembarco del rey es bien. Unas minas más para más pasta. Minas a dolor. Esto ya... Estos se están muriendo de hambre. No entiendo por qué no salen a luchar, tío. Sinceramente. Antes han salido. Que de hecho nos han reventado. Y esta vez no, ¿sabes? Es como un poco estúpido por su parte. ¿Nos han dañado las murallas, en serio? Las que acabo de construir, ¿me las ha roto? Pues no, pero no lo entiendo. Sinceramente. No me cabe en la cabeza que este goblin, tío, no pare. ¿Sabes? Turnos de... Y se supone que le cuesta dinero. Es lo gracioso, ¿sabéis? Pero le da lo mismo. Le da igual. Él se la juega, tío. Él se la juega. Bueno, y estos... Están sufriendo bajas. ¿Pero cuánto les queda? En serio, ya. Cuatro turnos. Madre mía. Hombre, por fin se ha cansado de hacer el parguelita ahí. Bien. Este quiere la paz. Y ya ni nos paga, ¿sabes? Es plan de... Oye, que... Tío, que quiero la paz, tío. ¿Vale? Bien. A ver de nuevo, ¿qué quiere? Una alianza defensiva. Vale. El hechicero de batalla vuelto a casa. El hechicero de batalla se va a ir a su casa. Sí, sí, eso sí, sí, sí. Claro, claro. ¿Dónde está el hechicero de batalla? Hechicero de batalla. What time? ¿Qué pasa? Que te vas a tu casa. Venga. Va, crack. A tu casa. Que te vas a tu casa a servir. Venga. Un pacto en agresión. Un pacto en agresión, vale. Realmente, Leonisa no nos ha hecho nada. Este, dos turnos y se rinden. De lujo. No ha sido largo, pero así no hemos perdido a nadie. Mejoramos aún más las murallas. Madre mía, Null va a tener mejores murallas que así que desde el marco del rey. Bueno, el desembarco del rey realmente no tiene murallas. A ver si cuando mejore se las ponemos, ¿sabéis? Porque incluso Helga... Bueno, Helga sí quiere que tenga mejores murallas, ¿vale? Que bueno, tenemos ahí a Leonis, que actualmente es bastante amiga. Vaya, no me fío, familia. No me fío. Me la juego, no me fío. Porque luego me apegan la puñalada. Han atacado a tu aliado. Nodlan está atacando a Hotchland. ¿Dónde está Hotchland? Ah, tío, luchaba con nuestro aliado. Han atacado a tu aliado. Oselmach. Que está allá. Pero no entiendas, tío. ¿Cómo atacan al que está defendiéndonos de los vampiros, tío? Es que no piensan, tío. No piensan. Madre mía, tío. Y el vampiro este que quiere la paz, pues no. Yo no quiero la paz porque te voy a reventar. Ese es el siguiente. A ver, un turno y estos se rinden. Perfectísimo. Null podemos mejorar más. Bueno, vamos a mejorar esto porque seguro que también nos da alguna cosa extra. Aparte de lo obvio. Y bueno. Y Milderlade va a caer por fin. Bueno. Acá es su capital. Último intento de la paz. No quiero la paz contigo. ¡Ah, que luchan! Pues voy a luchar, venga. Voy a luchar porque estoy viendo que no vamos a tener batallas. Pues mira, vamos a... Vamos a masacrar a los cuatro parguelitas estos, ¿no? Fijaros que encima tenemos, por las mejoras que hemos hecho, a nuestras tropas chetadísimas de experiencia. Lo cual hace que luchen que flipas. Vamos a ver a la caballería también. Bueno. Yes, General. Uy, oh. Así os enseño la caballería. Estos son caballeros del imperio, ¿vale? Luego estaría la caballería de Rockland, que es la otra que tenemos. Que están super chetados. Esa es la caballería. Como estáis viendo, son los típicos caballeros medievales. Molan muchísimo. Con sus escudacos, todo preparados. Son brutales, ¿vale? Las cosas como son. ¿Nos van a atacar ellos? ¿En serio? Estoy deseando ver eso, tío. ¿Cómo se lanza? Bueno, de paso os enseño un poquito esto. Nuestros espadachines, los ballesteros... Todo ahí bien preparado. Sí, sí, míralos. Ahí están. Es que cuadrados que lo tienen, tío. Son unos seres. Esto es momento de música épica ahí. La, la, la. Se la juegan. Se la juegan. Por mi delan. Por mi delan. Por mi delan. Contra el muro de épicas. Fuck, epic. Con nada, crack. Normal. Que van a correr. Como para no. No. Con nada. Unos héroes, unos héroes. Pero han matado cuatro, eh. Cuidado, eh. Su general ahí. Lanzándose en plan de... YOLO. Contra las picas. Ha sido momento epic. Saluda a Coyote Espartano, tío. Estás jugando a Paladines. Se viene vídeo de Paladines. Bien. Ocupamos pacíficamente... Friends of the Empire. Bueno, tu barra de montado esconde. No, de momento no, no. No. No me la lies, no. Hay un rollo de agentes ahí, tío. Provincia bajo el control. Excelente. Orden público. Pues si lo quiero. Fijaos. Quiero el orden público. En Middle Landing... ¡Hombre! Pues podemos reclutar fusileros. Así que a vosotros os vais. Y a ti te voy a reclutar. Y también podemos reclutar... Cañonitos guapos. Que de hecho quiero uno. Traemos un par de turnos aquí. Y estos dos salen ahí fuera porque me voy a traer caballería de la... De la copa la mejor. ¿Sabéis? Y no hablo de caballeros normales del imperio. Sino luego de la caballería cheta. Ya lo conquistamos en la torre del atón. Y... ¡Fuera! Venga, tío. Te voy a coger el dinero ya por... Por pesino. Me dejes de... Ya la perdí. Ahí. Ahí hago la paz. O sea, me das 4.000 pavos prácticamente. ¿Qué quieres que te diga, tío? Middle line. Mejoramos las murallas de la ciudad. Pues es que al mejorar las murallas... No voy a poderme... Ah, sí, sí puedo. No voy a poderme traer. Vale. 4 turnos. Uno más para tener fusileros. Es que los fusileros hoy día son bastante mejores que los ballesteros. Básicamente porque tienen penetración de armadura. Causan daño a las murallas enemigas. Llegan menos, pero... Uff. Mira, atrás del clan quiere la paz. Todo el mundo quiere la paz ahora. Unirme de... Que no quiero pegarme con nadie más. Me están obligando realmente a hacer guerras. Estoy aquí todos. Es que fijaos. Daño de petición a 24. 20. Tiene un poco menos, pero este tiene penetración. Y este solo tiene buen alcance. Entonces creo que el equilibrio... En tener 4 y 4 sería lo perfecto. Lo que tenemos ahora mismo. Ah, 3 turnos y tendremos a la Rage War. La super caballería. La cual ya va a ser perfecto. 3 turnos podemos esperar, que no es nada. Rage Moon. Vamos a mejorarlo. Porque es pasta. Vale. Más pasta por turno. Mejorar las... Las tierras siempre es bien, familia. A ver, ¿qué quieres tú? Que me doy una subverde contra... Contra Hotland. Eh... No, tío. Acabo de firmar la paz con ella. Sería muy ruin. Porque tú ves a las 600 monedas. Ir a por ellos, tío. Bueno. Nuestro super aliado. Que este sí que es super aliado. Está... Está petándolo bastante, eh. Se está comiendo ahí al... Al enano. O sea, al bretoniano. Pero que da bastante miedo, eh. El amigo. Se lo jodan eso, que es más dinerito. Dos turnos. Esto ya está. Y ya volvemos a tener un cañón. Un cañón que no es mal. El cañón siempre es bien. Aunque, bueno. Estos son bombardas. Yo quiero las ametralladoras. Las Gatlings. Aquí las llaman cañones de salvas. Pero son non-Catlings totalmente. Porque es... Y madre mía. Lo que puede morir ahí es épico, ¿sabéis? El... Este quiere la paz. No, ya no quiero la paz, tío. Ya no quiero la paz con ninguna de vosotros. La tuviste la ocasión de ser mis colegas. Preferisteis jugar con los traidores. Pues me da, tío. Un turnito. Y nada. Conquistaremos... Torre del latón. Este está neutral. Usted del palo de... O sea, ni chicha ni limón. A este igual sí que vamos a metarnos. La presidencia es que me diantaron. Que está mejorando, ¿no? Se está haciendo como más... Más coleguita, ¿no? Más majo el chico. Gengar. ¿Qué podemos mejorar? Esto sí porque es pasta. Vale. Pasamos turno, eh. Estoy pensando en sacar el torreón y luego arrasarlo, sin más. ¿Tú qué quieres? Venga, venga. Voy a coger la paz con este ya, tío. Me dejen pa. Si no van a estar todos los turnos suplicando la paz. Y eso tampoco mola, familia. Sí, que son un poquito pesados. Mírala. Mejoramos la ciudad. Se tendría que mantener súper bien. Llevamos un ejército ahora mismo que esté aquí con sus cuatro matados. No puede ni soñar con pararnos, ¿no? Vamos a tener más munición nuestras tropas. Esto del torreón de gatones, por marear un poco, ¿no? No, no quiero un pacto de una agresión porque te voy a destruir. Y sería un poco falso decir... Vale, tal. Porque si luego lo rompéis, familia, tenéis penalizaciones diplomáticas, ¿vale? Bueno, la verdad es que tampoco creo que eso sea muy... Autoresolución, nada. Cuatro vajillas. Nos lo vamos a quedar porque no deja de ser dinero. ¿Con este qué? Neutrales. Bueno. Bueno. Vamos a esperar a que se nos cubren un poco los soldados aquí. Con este quizás deberíamos de hacer un poco más de amistad. No. Quito. Este tiene un buen ejército. Fijaos que tiene un montón de flagelantes. Flagelantes no me preocupan, pero... ¿La milicia acompaña al libre? Sí. Ya está neutrales mejorando. Es igual. Igual hasta me conviene, ¿no, familia? Coleguear un poco ahí con ellos. Y ahora pues... No sé si a por Bretonnia o a los condes. Diría los condes vampiros, pues son más peligrosos, familia. Aunque también son una barrera natural contra el caos. Es que se tienen que pegar entre ellos. Venga, a Bretonnia ya la están dando. Eso nos viene bastante bien. Vale. Esto vamos a mejorar lo que es pasta. Murallas ahí en medio. Tampoco quiero tener las mejores murallas del mundo mundial. Vale. Esto ya se panen bien. Voy a pedir acceso militar a estos. Bueno, vamos a irnos de vuelta a casa. Vamos a volver. Voy a cargarme a la luna torcida. Aquí creo que nos estáis amenazando más. Más sinceramente, familia. Más sinceramente. Ahora por aquí vamos. Volvemos a casita. Desembarco del rey ya puede mejorar a la máximo. Estupendo. Y estos, bueno. Estos momentos se mantienen. Son aliados. Neutral empeorando. Escúchame, cazator. No me cabréis. Cabréis que subo. Y estas están empeorando. No sé por qué. De golpe están todas empeorando. Si os digo la verdad, no lo sé. Pero tampoco les hemos hecho nada. Y antes estaban bien, ¿no? A ver con el vampiro quiero poner. Si no se va a ir de madre. Sí o sí. Si dejamos que se vuelva muy poderoso, luego no vamos a poder con él. O sea, que hay que derrotarlo. Hay que derrotarlo sí o sí. Ah, no sé por qué están todos empeorando, tío. Incluso los aliados nuestros. Ah, creo que ha sido por el evento. Por el evento ese que nos ha salido... Asquerosillo, pero bueno. Carronburgo. Pues vamos a mejorar. Que es más pasta. Venga. Venga. Aquí no sé por qué se está extendiendo el caos. Supongo que por esto habría que conseguir este edificio ya. Siguiente turno. Siguiente turno ahora hay que hacerlo. Bueno, vamos a hacer esto. Que me lo comentasteis. Me acabo de acordar. Tesorero, archilector. Te vamos a poner como mariscal del Reich o patriarca. Te vamos a poner como patriarca. A ti como... Regidor del ingeniero del castillo. A ti como tesorero. Cuanto más de él, pues más pueden... Mejores puestos pueden ocupar, ¿vale? De promoción nada. Vale. Siguiente turno ya. Es que es una cosa que me pusisteis en los comentarios el otro día. Y... Es verdad, es verdad. Lo tengo que hacer. Vale, tú, vente. Que así vamos a eliminar la presencia del caos. Esto lo arreglamos. El null. Tenemos más cuatro de orden. Más cuatro de orden. Lo que es el caos se va a empezar a quitar ahora. Porque estamos ya conquistando todas las provincias. O sea que el caos... Se va a empezar a ir, ¿vale? Aparte de haber conseguido una provincia más, pues eliminamos el caos. Que siempre es bien. Quitarle un poco más de poder al caos. Su familia siempre es de lujo, ¿no? Nuestro ejército de pepino. Que va a venir aquí a ayudar a este con los condes. Y vamos a empezar a destruir conde vampiro. Ya va a ser la guerra contra los vampiros. Una vez que ellos los tengamos dominados, pues ya será petarse a los condes vampiros. Petarse a los orcos. Ya enfrentarnos al caos cuando parezca. Lo típico. ¿Qué pasa? Vale, el caos. El caos, sí, 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 el caos. Que ha aparecido el caos, vale. No pasa nada, no pasa nada. El caos no nos da miedo. Chao, no quiero gente. Vale, el caos no nos da miedo en un principio, ¿vale? Fijaos que el caos ya está desapareciendo en nuestras tierras. El nur ya es menos uno, igual que aquí. En cuanto a esto se vayan rehaciendo. Vayamos tal. El caos irá desapareciendo. Porque realmente aquí surgió solo por los hombres bestia. Porque asaltaron, la liaron, en fin. Por todo el mareo que nos fueron, pues dando, ¿no? Los hombres bestia. Ese embarco del rey, nada. Todavía nos ha centrado. Y nuestro ejército de pepino, familia. Es tochísimo, ¿eh? ¿Tú quieres la van? No, es que voy a ir a destruirte. No. Agentes del caos. No me gustan un pelo. Que se van a poner a extender el caos, tío. En serio. Creo que sí, familia. Creo que están propulgando el caos. ¿Lo veis? Más uno del caos. Hengar. ¿Y por qué me pone que hengar el huevo? Pues lo voy a mejorar solo para que el orden público no se resienta, ¿vale? Y eso no creo que se estén ahí mucho tiempo, mareando, la perdí. Westburgo. Cortadores de piedra. Vale, me parece bien. Y vamos a mejorar la ciudad también. Que me parece aún más correcto. Y aquí vamos a ayudar a nuestro compañero, familia. Que como veis, los condes vampiros vienen a por él. O sea, que hay que salvarlo, pero vamos. Hay que salvarlo sí o sí. Vamos a ayudar a nuestro hermano de batalla. O morir en el intento, familia. Quiere que no le ayudemos, lógicamente. Pues está bien ofrecernos la paz. Se retira, de hecho. Vale, impacto en la agresión. Bien. Eso es muy bien. El enano quiere ser nuestro amiguito más. La verdad es que somos poderosos ahora mismo. Tenemos buenos ejércitos. Hay que intentar apoyar aquí a muerte a Stirland. Estos están neutrales y mejorando. Estos están neutrales y mejorando. El fuerte de Vosregoon. Vale. Vivenburgo. Está mejorando. Estos están curando. El lujo también. El caos aquí se debería de estar quitando. Bueno, se mantiene. Se mantiene. Ni pierde ni gana. Lo cual es bien. Es bien. Siempre. Intentado. Venga, crack. Fracaso. Es que eres un crack. No hacen una bien. Así los maten, familia. Así los maten. No hay un este de, yo que sé, quizá de religión. Santuario de Inde. Bueno, hay que hacer un santuario. Hay que esperar si hacer un santuario de Sigmar. Pero esto es guapo, familia. De hecho, en vez de las cabezas de ganado. Que las voy a quitar. Haremos un santuario de Sigmar. Pero de esto no es bien, ¿sabéis? Un santuario de Sigmar, bueno. Para quitar la presencia del caos, ¿sabéis? Emisario. Porque es que el caos nos puede, no la puede ir muy parda el caos. O sea, no queremos eso. Venga, he intentado otra vez. Éxito. Sí señor, por primera vez nuestro cura. La ha liado. Vale. Santuario de Sigmar en desembarco del rey. Perfectísimo. Y aquí también lo podemos hacer. Pero nos falta pasta. A ver que he esperado un turno más. Perfecto. Tú. Avanza hacia el fuerte. Adepto, chaval. Qué bueno ahí. Ese asesinato familiar nos ha podido dar partida, ¿eh? Pues nos ha quitado un agente del caos. Mareando por aquí. Vale, voy a aceptarle la paz. Porque así tengo al otro solo de enemigo. Y este no me va a atacar. Lo cual es bien. Muy bien, de hecho. Y vamos eliminando la presencia del caos en nuestras tierras. Lo cual viene de lujo, ¿no? Voy a hacer caso al aviso. Otro santuario de Sigmar. ¿Dónde está nuestro cura? Aquí. Vete a por aquel. Pero por lo menos, vete yendo a por él. Porque se está extendiendo el caos aquí. Y no me interesa. Lo bueno es que enseguida estarán los santuarios de Sigmar. Lo cual va a limpiar muchísimo esto más. Aquí quiero el otro santuario de Sigmar. O sea que vamos a... A ver por qué no puedo. Hay que mejorar la cadena de producción. Bueno, mejoramos. ¿Qué tal es eso? Y hacemos esto que nos va a dar cash. Vale. Siguiente turno. Acabamos con el fuerte. Pero eso será el próximo día. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, pues agradecer. Y que notéis el vídeo. Si hais like, comentáis o suscribíos. Lo agradezco. Un beso muy fuerte para todos. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.